En cada instante que compartimos Dejamos huellas de nuestro amor En cada paso que damos juntos La vida se llena de color Quiero existir contigo para siempre Seré el refugio de tu corazón En cada sueño, en cada mirada Siento la fuerza de nuestra unión Cada momento que vivimos juntos Deja huellas de nuestro amor Quiero existir contigo para siempre En cada instante que compartimos Dejamos huellas de nuestro amor En cada paso que damos juntos La vida se llena de color En cada paso que damos juntos La vida se llena de color Quiero existir contigo para siempre Siempre enlazados en un solo corazón